Hola a todos y buenos días, tardes o noches, ahora que les traigo los traviesucos que sacó Coca-Cola en el 2006. Y bien, en este video abriré dos cajitas que vienen adentro, los traviesucos y sus disfraces de navidad. Pero primero, vamos a ver las cajitas. En la primera si viene el disfraz de esferuco, mientras que en este no viene el disfraz de santa, de hecho traen otro traviesucos y su disfraz. Son seis traviesucos y disfraces diferentes, santa, campanuca, pinuco, estrelluca, piñatuca y esferuca. La historia de los traviesucos. Pónganle pausa y lean la historia. Oficio. Regalar alegría y felicidad. Travesura. Le cambia las tallas a las prendas que se regalan de manera que te quedan grandes o te quedan chicas. Regalo secreto. Es aquel que no se ve, solo piénsalo y te regala todo lo que tú quieras. El texto es diferente. Oficio. Pule y saca brillo a las esferas navideñas. Travesura. Hacer que te veas más gordo en los reflejos de las esferas o en los espejos. Regalo secreto. Magnifica todos tus deseos y buenas intenciones. Voy a abrir el primero. Primero. El traviesuco. El esferuco. El esferuco. Aquí está. Coca-Cola hecho en China. Siento. Pienzo. 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 El esferuco. Eresferuco. La segunda cajita y es la estrelluca. 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 Y también vienen las cartitas para y de. La segunda cajita y es la estrelluca. La segunda cajita y es la estrelluca. La segunda cajita y es la estrelluca. La segunda cajita y es la estrelluca.